¿Hasta dónde puede llegar el humor? ¿Se vale todo en nombre de la libertad de expresión o tiene límites? ¿Existe el derecho a ofender los sentimientos religiosos de otros? Son algunas preguntas que los analistas y expertos en información debaten una vez más tras los ataques terroristas en Francia. Los argumentos en ambos lados de la balanza no cesan, pero uno de ellos predomina sobre todos. Yo creo que independientemente del tipo de humor que se haga, la respuesta no puede ser balas, no puedes matar a nadie por hacer un tipo de humor, o sea, tú puedes cuestionarlo, puedes decir lo que sea, puedes decir que el humor es xenófobo, que es clasista, todo lo que tú quieras, pero rebátelo con ideas. Quizás es la razón por la que miles de personas decidieron apoyar la labor de los caricaturistas asesinados, haciendo hasta interminables colas para comprar la histórica edición de 16 páginas del diario Charlie Hebdo, al reaparecer tras el atentado sufrido. Lo condenable está en los terroristas que tratan de callar las ideas, tratan de callar la expresión del humor, del humor en prensa, que el humor en prensa es simplemente el intento que tiene uno como caricaturista de ponerle una sonrisa a la situación de ese momento, a las ideas. Ambos caricaturistas desaprueban el intento de autocensura que pretenden imponer los autores del atentado contra Charlie Hebdo. Es un precedente peligroso porque obviamente también es un mensaje a todos los que...